Área de triángulos oblicuángulos Determina el área del triángulo que se muestra en la figura Para calcular el área de un triángulo en el que solo conocemos dos lados y el ángulo entre estos dos podemos utilizar la fórmula b por c por seno del ángulo entre dos donde b será el lado que consideramos como la base del triángulo c simplemente será la longitud del otro lado Identificamos y nombramos nuestros datos de la figura Es indiferente cual tomemos como base Para este problema tomamos b igual a 15 entonces c será igual a 23 y el ángulo es 39 grados Ya con esto sustituimos en la fórmula y tenemos que nos queda 15 por 23 por seno de 39 grados todo esto entre dos Multiplicamos 15 por 23 esto es igual a 345 Ahora calculamos el valor de seno de 39 grados y este es igual a .62932 Para este problema redondeamos seno de 39 a 629 milésimas pero procura utilizar todos los decimales que te muestra tu calculadora al realizar tus problemas Sustituimos el valor de seno de 39 grados y nos queda que el área del triángulo es igual a 345 por 629 milésimas entre dos Multiplicamos y nos queda 217 con 5 milésimas entre dos Y esto es igual a 108 con 5 mil 25 diez milésimas Entonces el área del triángulo será igual a 108 con 5 mil 25 diez milésimas unidades cuadradas